Ya casi he terminado de dibujar. La primera tarea es una jalea en botella. ¡Ya veo! En ese caso, el chef tiene una gran solución. Para hacer un plato original, usaré dulces. A la pequeña le encantarán. ¿Qué color elijo? ¿Por qué no escoger todos los colores? Es una idea maravillosa. Aquí tengo la botella. Usaré un embudo para no derramar ni un caramelo. Sigamos con los caramelos azules. Luego pasemos a los amarillos. Y verdes. Casi me olvido de los anaranjados. ¡Excelente! La botella está casi llena. Ahora voy a mezclar todos los dulces. Así será más divertido. A propósito, dejé un poco de espacio para verter la miel. ¡Muy bien! Ahora cerramos bien la tapa. Y mezclamos otra vez. Es hora de congelar nuestra jalea. ¿Dónde están mis guantes? Estoy listo. Y aquí está mi hielo seco. ¡Excelente! ¡Vamos, chicos! Sumergimos el hielo seco en el frasco y esperamos a que lo llene. ¡Es espectacular! ¡Se me pone la piel de gallina! Y aquí está nuestra botella. ¡Habrán paso al chef! En un par de segundos, la deliciosa jalea estará lista. ¿Qué les parece, chicas? ¡Excelente! ¿A dónde vas, Merlina? Necesito la miel más fresca y deliciosa. ¡Abejas! ¡Denme su miel! Se asustaron. De acuerdo. La tomaré yo sola. Ahora solo tengo que verter la miel en la botella. Hago esto todos los sábados. La colmena está vacía. Ya no la necesito. ¿Qué trajiste, cosa? ¿Qué tienes ahí? ¿Un ojo de mermelada? Buena idea. ¿Pero por qué solo uno? Eso está mejor. Ahora puedo llenar toda la botella con estos ojos. Ahora puedo cerrarla y empezar a congelarla. Y como siempre, para cualquier ocasión, tengo una poción a la mano. ¿Cómo abro mi botella? ¿Ustedes ya terminaron? Esto apesta. ¿Me puedes ayudar a quitar la tapa? Muy fácil. Cosa, ven aquí. Buen trabajo. Toma. Gracias. Pero, ¿con qué la relleno? Ya sé. Me encantan los chocolates de Oreo. Son tan divertidos y deliciosos. Y estoy segura que a la pequeña también le gustarán. Esto se ve genial. Y creo que también tengo miel por aquí. ¡Excelente! Voy a mezclarlo todo con un poco de Coca-Cola. Creo que es una mezcla muy interesante. Ahora tengo que congelar la jalea. Y no hay problema. Aquí está mi helado favorito. Fresa con vainilla. La mejor combinación. Pero estoy empezando a tener un poco de frío. Me tiemblen las manos. Oh, esto es justo lo que necesito. Un poco más y listo. Chicos, se acabó el tiempo. Todo está preparado. Vaya, qué belleza. Lo han hecho muy bien. No puedo elegir con qué jalea empezar. Todas se ven tan brillantes y divertidas. Empezaré con esta. Mmm, puedo sentir la Coca-Cola. Veamos qué hizo Merlina. ¡Wow! Son ojos de goma. Se ve espeluznante, pero lo probaré. No está nada mal. Vaya, vaya. ¿Cuántos dulces hay aquí? ¡Qué locura! Ahora sí, conozco al ganador. Es el chef. Oh, gracias, nena. Buen apetit. Ahora quiero que me preparen palomitas de maíz. Has venido al lugar correcto. Para este caso, tengo una máquina especial. Solo tengo que llenarla con granos. Afortunadamente, tengo un montón de maíz aquí. Eso será suficiente. Dejaré espacio para los caramelos. Ahora encendemos la máquina y esperamos. Oh, olvidé poner la tapa. ¿A quién no le puede pasar? Bueno, yo no tengo una máquina especial. Pero después de todo, también se pueden hacer palomitas de maíz en un microondas normal. Solo tengo que poner el temporizador y listo. ¿Así es como piensas ganar el desafío? Conozco una excelente manera de hacer palomitas de maíz. Para esto, necesitaré un barril. Muy bien, cosa. Llénalo de maíz. Excelente. Es hora de explotar una bomba. Y la victoria estará en nuestro bolsillo. Tápense los oídos. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Ah, socorro! ¡Lluvia de palomitas de maíz! ¿Quién tiene un paraguas? Perfecto. En lugar de un cubo, este cráneo me servirá. Lo llenaré de palomitas de maíz y cubriré todo con jarabe de fresa. Será dulce e intimidante, como me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Oigan, ¿sienten ese olor tan extraño? Oh, no. Me olvidé por completo de mis palomitas de maíz. Creo que la bolsa se quemó. Ahora no son comestibles. Oigan, ¿ya están listos? Tengo hambre. Sí, ya estamos listos. ¡Guau! Hay tantas cosas. De esta bolsa sale humo. ¿Es comestible? ¡Qué horror! No voy a probarlo. En cambio, estas palomitas de maíz se ven brillantes. Son tan bonitas y huelen muy bien. Delicioso. Creo que estas palomitas las hizo Merlina. ¿Es sangre o jarabe? Vaya, sabe muy bien. Ganaste. Tus palomitas son las mejores. ¿Qué? Gracias. Me alegro. Y ahora quiero sandía. Muy fácil. Solo voy a cortarla. Y la cáscara se caerá de un golpe. Ya lo verán. Para dar el golpe, solo necesitaré mi mano. Tengo que colocar dentro todas las piezas. Cerramos la tapa y encendemos la licuadora. Creo que se está demorando un poco. Aumentaré la velocidad. ¡Excelente! En un momento tendremos un jugo increíble. Ahora lo verteré en la cáscara. ¡Excelente! Y por aquí están mis aerosoles de congelación. ¡Vamos, chicos! Es hora de convertir este jugo en un helado delicioso. Y tengo una cuchara de helado a la mano también. Es una gran idea. Colocaré unas bolas de helado encima. Tengo una idea también. Usaré una espada para cortar la sandía. Siempre está a mi alcance. Para desarmar al enemigo. Sandía, no podrás ganar este duelo. Ahora cogeré un cuchillo y cortaré algunas piezas. Luego las enviaré a un bowl. Cosa, ven aquí. Necesito tu ayuda. Toma este cuchillo y corta dientes como de un tiburón. Tienen que estar muy afilados. No te olvides de los colmillos. Ahora solo tengo que colocar todas las piezas en el interior de la sandía. Muy bien. Pero falta algo. A todo el mundo le gusta jugar con Barbie. Vamos a agregarla aquí también. Pobre Barbie. Te comió un tiburón. Bueno, es un desafío. Lo que significa que tengo que ser fuerte. Cogeré el cuchillo y me pondré a trabajar. Además de la sandía, habrán fresas y kiwi. Todo quedará muy bien. Voy a preparar una pizza. Cuantas más vayas, mejor. Además de deliciosa, será muy colorida. Miren qué belleza. Hay frutas de todos los colores. Y además de las frutas, voy a agregar mi chocolate favorito. Aquí está. Vamos, ábrete. Sí, este chocolate es delicioso. Además, solo necesito el relleno de coco. Y listo. Les presento mi pizza de frutas. ¿Están listos ya? Tengo hambre. Buen provecho, pequeña. ¿Es un tiburón? ¿Y de quién son estas piernas? Oh, es Barbie. Te salvaré, cariño. Probaré la sandía. Mmm, es divina. Excelente. Muy refrescante. La sandía es simple, pero deliciosa. Y para la pizza de sandía, tengo un cuchillo especial. Hace piezas perfectas. Así es más cómodo. ¡Wow! Se ve hermosa. Y sabe aún mejor. Buena idea. Ahora tengo que probar la sandía del chef. Mmm, es helado de sandía. No está mal. Y es más cómodo comerlo con una cuchara. Es increíblemente delicioso. Me gusta el helado de cualquier sabor frutal. Y además de helado, hay gelatina con sabor a sandía también. Podría comer esto una eternidad. Pero tengo un poco de frío. Es difícil elegir al ganador. Que sea Barbie. ¡Sí, por fin! ¿Oyeron eso? Barbie es la mejor. Oh, por favor. Quiero que me preparen un delicioso helado en la primera ronda. Mmm, interesante. Nunca he preparado helado. Espero poder hacerlo. Si el helado es frío, entonces necesitaré hielo. Voy a meterlo en la licuadora. Y vamos a molerlo bien. Jess, creo que olvidaste tapar la licuadora. Pero no importa. Pero no importa. Oye, dejaste caer un hielo. Aquí lo tienes. Te lo devuelvo. ¡Ah, está muy frío! Oye, eso no es gracioso en absoluto. Pero está bien. Tengo que admitir que la caída fue útil. Encontré la tapa. Bien, es hora de moler el hielo. ¡Listo! Ahora voy a verterlo en un vaso. Este será mi futuro helado. Así será más cómodo comerlo. Y eso no es todo. Queda lo más importante. Verter estos deliciosos refrescos. Elegí dos sabores. Así será más interesante. Mi obra maestra está lista. ¿Qué clase de helado es ese? Es solo hielo. Con soda. Esta es una máquina especial para preparar helado. El mío será con sabor a frutilla. Ahora necesitaré un molde especial. Y voy a llenarlo suavemente con el helado. Usaré esta manga pastelera. ¿No es genial? Hasta la última gota. Muy bien. Ahora solo tengo que darle forma. Creo que quedó perfecto. A continuación, tenemos que congelarlo. Lo llevaré a la heladera. Ahora tengo que esperar un poco. ¿Qué es eso? Qué aburridos son ustedes. Yo tengo una forma más divertida de moler las vallas. Así es más interesante. Y el color es fantástico. Listo. Voy a probar. Quedó muy bien. Las vallas están deliciosas. Ahora voy a agregarle leche. Y gusanos de mermelada. Ahora solo tengo que mezclar. Seguro que le encantará. Es hora de congelar la mezcla. Y mi helado está listo. ¡Tarán! Mi pastel de helado también está listo. Bueno, casi. Ahora solo tengo que agregarle algunos detalles. Agregaré algunas capas de helado. Así parecerá un castillo. Y algunas decoraciones más. Yo también voy a decorar mi helado. Miren qué hermoso cráneo. Ahora tiene un cerebro. Creo que es una muy buena idea. Pero ese castillo también es genial. No quiero que el chef gane. Vamos a tener que usar un poco de dinamita. Será una explosión perfecta. Miren qué increíble quedó el cerebro. Y se ve delicioso. A Sophie le encantará. No sé por dónde empezar. Vaya. Nunca había visto un castillo de helado. Tengo que probarlo pronto. Aunque lo dejaré para el final. Primero probaré el helado de Jess. Sabe a agua. No me gusta. Bien, voy a probar el helado de Merlina. No se ve nada mal. Delicioso. Sabe muy bien y tiene gomitas. Me gustó. Pero ahora quiero probar el helado en forma de castillo. Se ve hermoso. Y tiene conos. ¡Qué delicia! Me encantan los conos de helado. ¿De dónde salió esa dinamita? ¡Escóndense! ¿Pero qué fue eso? ¡Mi pobre pastel! Funcionó. Eso fue genial, pero demasiado peligroso. La ganadora de esta ronda es Merlina. Sabía que ganaría. En la segunda ronda, quiero que me preparen pizza. Interesante. Cierto que nunca he preparado una pizza. Pero espero poder hacerlo. La masa es demasiado dura. Mejor haré una pizza de dulces. A Sophie le encantará. Necesitaré un poco de malvaviscos. Los voy a derretir usando una secadora de cabello. ¡Listo! Ahora voy a agregarle palomitas de maíz. Y tengo que mezclarlo bien. Esta mezcla se ve deliciosa. ¡Y el color es hermoso! ¡Listo! Ya tengo la base para la pizza. ¿Qué es esa mano? No es solo una mano. Es cosa. Cosa me ayuda a mezclar la masa. Y lo está haciendo muy bien. Es solo que cosa no tiene mucha experiencia. Bien, dejemos de hablar. Es hora de preparar la pizza. Tengo que amasar muy bien la masa. Y luego agregarle salsa de tomate. A continuación, rallamos queso. Mientras más, mejor. Y voy a distribuirlo en forma de un dibujo. Y eso no es todo. Aceitunas. Las voy a colocar en forma de arañas. Chicas, he cocinado pizza toda mi vida. Así que no podrán competir conmigo. Además, la base de mi pizza será de colores. Así será más bonita y brillante. Definitivamente no se compara con las suyas. Es hora de hornear mi pizza. Usaré un lanzallamas. ¡Empecemos! Listo. ¿Quién dejó que esa loca trajera un lanzallamas a la cocina? Aunque, gracias, también cocinaste mi pizza. ¿Ya están listas sus pizzas? Tengo que añadir algunos dulces a la mía. Por ejemplo, un poco de Nutella. Ositos de goma. Y, por supuesto, caramelos. Sophie, ¿qué te parece? Es hora de que elijas al ganador. Todas las pizzas se ven muy apetitosas. Ni siquiera sé por dónde empezar. Comencemos con la pizza de Jess. No se ve nada bien. Pero es deliciosa. Aunque no es muy cómodo comerla. Bien, probemos la pizza de Merlina. Tiene unas arañas muy graciosas. Es deliciosa. Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Aceitunas? No me gustan. Lo siento, Merlina, pero no me gustan las aceitunas. Ahora tengo que probar la pizza del chef. Es de colores. Me encanta. Mmm, delicioso. Me encanta el queso. Miren cómo se estira. Y, además, es de colores. Bueno, creo que no hay dudas. Esta es la mejor pizza de esta ronda. Ganaste, chef. Sí, les dije que mi pizza sería la mejor. Gracias, Sophie. En la última ronda, quiero que me preparen un cupcake. Hecho. Jess, ¿puedes guardar tu teléfono? No me escucha. Intentemos de otra manera. Quita el teléfono ahora. Está bien, no debiste gritar tanto. Muy bien, empecemos. Esto debe ser fácil. Voy a hacer un bizcocho en una taza. Para esto necesitaré un poco de chocolate en polvo y harina. Luego, agregaré un huevo crudo y un poco de azúcar y soda. Ahora tengo que agregarle leche. Aquí está. Es hora de mezclar la masa. Oh, vaya, esto es demasiado rápido. Muy bien, intentémoslo. Creo que funciona. La masa está lista. Ahora solo tengo que hornearla. usaré un microondas. Así será más rápido. Ahora solo tengo que esperar. ¿Ven lo fácil que es hacer cupcakes? Parece que ya está listo. Sí, ya tengo la base. Es hora de decorarlo con crema y dulces. Usaré una crema blanca. ¡Qué belleza! Agregaré algunos chocolates. M&M's, mis favoritos. Creo que le falta un poco de brillo. ¿Qué es eso? Merlina, ¿qué estás haciendo? Nada en especial. Solo quiero moler estas galletas Oreo. Muy bien, está listo. Voy a preparar un cupcake con sabor a Oreo. Bien, ahora necesito un poco de pegamento. Jarabe de chocolate. Será perfecto. Ahora solo tengo que mezclar los dos ingredientes. La masa está lista. Ahora solo tengo que moldear el cupcake. Está listo. A Sophie le encantará. Merlina, eso se ve terriblemente aburrido. No sabes hacer pastelitos de verdad. Ni siquiera le van a gustar. Bien, mi masa ya está lista. Ahora voy a colocarla en diferentes moldes y llevarlos a la estufa. Ahora solo tengo que preparar la decoración. Voy a llenar estas pequeñas copas con chispas de caramelo. Y algunos marshmallows también. Esto se ve muy apetitoso. Coloqué los cupcakes encima. Y los decoré con cremas de colores. Se nota que están hechos con la mano de un profesional. Eso es demasiado dulce. Además, ya me inventé una decoración para mi cupcake. Será la tumba de un zombi. Creo que es genial. Además, es muy divertido. Como de una película de terror. ¡Tarán! A Sophie le encantará. Oye, cosa. Ven aquí. Ahora. ¿Pero qué rayos es eso? ¡Ah! ¡Es una mano! ¡Qué susto! Oh, no. Mis pobres pastelitos. ¿Ahora qué voy a hacer? Oye, cosa. Vas a hacer el soporte del cupcake. Oye, cocinero. Tendrás que aceptar tu derrota. Claro que no. Puedo arreglarlo. ¡Más rápido! ¡Ya casi! ¡Alto! Quiero probar los cupcakes. Oh, qué mala suerte. Vaya, todo se ve muy interesante. Sam, esta vez no lo lograste. Es un desastre. En cambio, el cupcake de Merlina se ve muy bien. Un poco extraño, pero no sabe nada mal. ¡Mmm, qué delicia! ¡Me gusta! ¿Qué es esto? ¡Es una mano cortada! ¡Qué pesadilla! Y ella tocó mi cupcake. ¡Qué asco! Jess, tú eres la última esperanza. Tu cupcake en una taza se ve muy bien. Espero que sepa igual. ¡Mmm, increíble! Jess, felicidades por tu primera victoria. ¡Por fin! ¡He estado esperando esto! Y bien, para comenzar, sugiero que me hagan este delicioso batido. Ahora voy a hacer un batido para Kate. Necesitaré mi caldero y mi libro de recetas antiguas. Qué bueno que siempre lo llevo conmigo. Bueno, vamos a comenzar a preparar el batido con gusanos. Después vamos a colocar cucarachas. Y por supuesto... ¡Baba! Pero eso no es todo. Ahora tenemos que añadirle un pescado entero. Este es el adecuado. Y vamos a tirar el esqueleto. Y ahora simplemente mezclamos bien. ¡Qué asco! ¿Cómo se te ocurrió eso? Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya lo sé. ¿Por qué no combinar los refrescos favoritos de Kate? Sprites, Fanta... Y Coca-Cola. Es justo lo que necesito. ¡Qué bueno que tenga mi refrigerador portátil! Todas las bebidas están frías. Están muy refrescantes. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Quiero probar cada una de ellas. ¡Oh, lo siento! Mejor afuera que adentro. Ahora solo tenemos que añadir un sorbete y listo. No saben nada de batidos. Yo voy a hacer un hermoso batido con leche. Tenemos que batir muy bien crema de leche. Y por supuesto, vamos a añadirle colores diferentes. Así será más brillante. Ahora colocamos cada color. Y lo decoramos con más crema batida. Es un verdadero arcoiris. Ahora vamos a dibujar un arcoiris con glaseado. Esperamos a que se seque y lo colocamos encima. Unas cuantas chispas de colores y unos hermosos sorbetes. ¡Tarán! Es una obra maestra. Vaya, han hecho batidos tan diferentes. Comenzaré con este. Se ve muy inusual. Es el batido de Betty. Es como beber todos mis refrescos favoritos a la vez. Mejor afuera que adentro. Bien, veamos qué preparó Merlina para mí. ¡Oh, qué está pasando! Me siento muy extraña. ¡Qué efecto tan raro! Y el sabor del batido es repugnante. No me gusta. Ahora solo queda probar el batido del chef. Es un batido arcoiris. Se ve genial. ¡Mmm! Es increíble. Y este bocadillo sabe muy bien. Por supuesto que ganas tú. Yo, gracias Kate. Sabía que ganaría. Ahora quiero que cada uno de ustedes haga una hamburguesa para mí. No hay nada más fácil. Vamos a empezar por freír las chuletas. Lo principal es no exagerar. Oye, Merlina. ¿Para qué necesitas el quemador? Yo tengo mi propia forma de asar la chuleta. ¿Para qué lo haces así? Yo voy a usar una tostadora. Es mucho más práctico. Vaya, el chef ya está cortando las verduras. Por supuesto, porque quiero que la hamburguesa sea jugosa. Y cada rebanada de verduras estará fresca. Es hora de armar la hamburguesa. Para esto, vamos a mezclar un poco de salsas. Colocar la chuleta encima, queso y las verduras. Ahora lo tapamos con el otro pan. Y vamos a agregar mucha mostaza. La hamburguesa será mucho más sabrosa así. ¡Bravo! A mí no me parece nada interesante. Es una hamburguesa común. Yo voy a hacer algo mucho más interesante. La receta es prácticamente la misma. Solo que mi hamburguesa parece una araña gigante. ¿Alguna vez han visto algo tan increíble? Vaya, ¿por qué huele a quemado? ¡Oh, no! ¡Es mi chuleta! ¡Tostadora, dame la chuleta! ¿Ahora cómo voy a hacer la hamburguesa? La chuleta está carbonizada. No importa, tengo verduras. Espero que solucionen el problema. Vamos a tapar la chuleta y un poco de queso también servirá. Falta algo. Ya lo sé. Tengo que darle una forma redonda. Ahora sí. ¡Tarán! Kate, es hora de que pruebes las hamburguesas. No sé por dónde empezar. Merlina, has vuelto a hacer algo terrible. Oh, Betty, no esperaba que tu chuleta sea tan terrible. No voy a comer esto, es horrible. Y la araña de Merlina la dejaré para el final. Chef de hamburguesa será la primera que pruebe. No está mal. Pero es bastante común. Esperaba algo mejor. Sigamos con la araña. ¡Oh, vaya! No sabía que estaba viva. ¡Alto! No huirás de mí. Hmm, Merlina, me sorprendiste. ¡Vaya, es deliciosa! Claramente es la mejor. Esta vez ganas tú. Sabía que ganaría.